A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y la luna que ilumina Mi tristeza y mi pena Esperando que se acuerde De mi vida el gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y la luna que ilumina Mi tristeza y mi pena Estrando que se acuerde De mi vida el gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor Por las noches yo le canto Gracias.